¿Cómo están CyberSouls, gamers y cinéfilos? Me da muchísimo gusto estar en una review más de cine en este año 2022, caray. Y bueno, pues, un gusto, un gusto definitivamente después de las fiestas, después del 24, el primero, de disfrutar con la familia. Pues el día de hoy les tengo una review bastante atípica por la película que es extraña, es interesante, y también por el lugar que estamos grabando, muy navideño, por supuesto, tenía que ser, porque pues estamos aquí con la familia, con mi mamá, que también va a dar su opinión de la película Don't Look Up, esta película protagonizada por Leonardo DiCaprio, por Jennifer Lawrence, Jonas Hill, Timothy Chalamet, Cate Blanchett, Meryl Streep. ¿Cómo estás, mami? Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo acompañándote en tu review. ¿Este año nuevo, 2022? ¿Cómo viene el 2022? Con todo el power. Eso es todo. Oye, pues, artistas bien chidos, la verdad, de esos que, del Oscar y todo este rollo, Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, ganadores del Oscar. Timothy Chalamet, este chico que estuvo en Dune, Cate Blanchett, que también ganadora del Oscar. Muy buenos actores, por eso me llamó más la atención. Y fíjense que esta película está en Netflix, así es que la pueden ver, está en los primeros 10 lugares ahorita de Netflix. Bueno, pues, esta película trata acerca de que unas personas que están en astronomía, pues, ven de repente un cometa y, pues, a la mera hora se dan cuenta de que es un meteoro que viene a la Tierra, que la va a destruir. Y que, de alguna forma, pues, que ellos tienen que ver cómo le hacen para decirle al mundo que este suceso va a pasar en seis meses. ¿Qué harías si de repente te enteras, mamá, que en seis meses, cataplum, caput, finito, se acabó, ya no va a haber tierra? Pues, haría lo que no hago y tendría que hacer en ese momento. Pues, regularmente uno siempre piensa que tiene que hacer las cosas bien siempre para no arrepentirse en un futuro, pero, pues, yo creo que estarías con tus seres queridos, con la gente que amas y tener conciencia de cada cosa que haces. A mí me parece que también habla muchas cosas, ¿no? Es una sátira, es, este, un drama interesantísimo. La actuación de Leonardo DiCaprio, muy buena, como siempre. Estoy seguro que van a estar nominados al Oscar. Jennifer Lawrence, también muy buena. Acaba de tener un hijo esta mujer también. Sí, sí, sí. Este, y bueno, pues, nos habla de toda esta banalidad que existen en los medios, en la política, cómo tratan las cosas que son realmente importantes como si fueran realmente cualquier cosa, ¿no? Se preocupan más por el dinero, por las estadísticas, por qué pueden obtener de ello antes de ayudar, ¿no? Y es una crítica social a todo lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Como el calentamiento global que se está anunciando desde hace años y que posiblemente en el 2050 ya no existan bosques, agua. Muchos otros recursos, el oxígeno, escasez y esas cosas. Y que no se toman tan en serio, ¿no? Seguimos destruyendo, seguimos talando, seguimos contaminando. Y parece como que nadie, o sea, como que todos se hacen a un lado y nadie quiere ser responsable de esto que está pasando, ¿no? Y la verdad es que mucha gente que ha alzado la voz, pues simplemente la han callado o las han comprado para que, pues, no sigan adelante. Y, bueno, pues estos personajes, en específico Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, son dos científicos que de alguna manera tratan de decir esta verdad al mundo. Y, pues, uno de ellos es como tragado por los medios, la otra como que levanta la voz, pero, pues, es oprimida y cosas así van pasando, ¿no? Entonces, es una cuestión importante porque es lo que está pasando actualmente, ¿no? Que ahora las redes sociales, pues, se dedican a la banalidad, hablar de chismes, hablar de cosas, pues, que la verdad a veces no tienen sentido, ¿no? Perdón, que no tienen ninguna trascendencia, o sea, ya es, este, todo un juego medio sarcástico de todas las cosas que pasan y, pues, mentiras, banalidades. Ya no es como antes, o sea, ya ahorita estamos viviendo. Ya no hay un mensaje profundo a veces en las redes sociales. Estamos viviendo en un mundo así muy superficial, ya no te ves a los ojos, ya todo el mundo se la pasa en el celular, en los chismes, eso es lo importante, ya no es... Como que hay un control, ¿no?, de todos los medios para manipular las, manipular las, este, las noticias también, ¿no? Hay mucha noticia falsa, muchas cosas, ya no sabes ni qué creer, todo lo que está sucediendo ahorita con la pandemia, vaya, muchas cosas que la verdad, este, increíblemente los medios mueven, y ahora los medios digitales, como Facebook, como las páginas y todo ese rollo, para que estés enganchado y tengas miedo, ¿no?, también. Sí, la gente se deja influenciar por todas esas cosas y vive en un caos y en un miedo y, pues, la verdad, la vida no es así. Por muy dura que sea, pues, hay que vivir el día de hoy con tus seres queridos o con la gente con la que convives, pero no siempre con la noticia negra o roja o la nota roja del día. Y, pues, sobre todo, la conciencia dispersa que ya tenemos todos y todos los medios cómo actúan como si todo fuera prefabricado ante cualquier noticia, ¿no?, como para que pensemos que todo está más o menos bien, a pesar de que, pues, sí, por ejemplo, esta noticia habla de un meteoro, ¿no?, pero realmente está sucediendo actualmente con el calentamiento global y con todas estas cosas y, pues, todo se mantiene como que, pues, no pasa nada, ¿no?, vamos a seguir en nuestro progreso explotando el mundo y no hay medidas realmente importantes que se tomen a pesar de lo que está sucediendo. Entonces, esta película es bien interesante si le cambiamos el tema y ponemos otro tema fuerte como los océanos, como la basura en los océanos y todo ese rollo, ¿no? Y, bueno, pues, todo se mide por estadísticas aquí también. Es bien importante que ahora los algoritmos, según confiamos en los algoritmos, en lo que pasa con las redes sociales, en estos millonarios que acaparan toda la atención y el espacio, ¿no?, como Elon Musk, como Facebook, con Mark Zuckerberg que quiere hacer su metaverso. Y ellos son los dueños, ¿no? Nos habla también de que ahora las personas no son los presidentes ni los gobiernos, sino las personas que deciden la última cosa que se va a hacer ante una catástrofe o algo, ahora son las personas que tienen lana. El poder. El poder, ¿no? Pero ¿cómo tenemos en sus manos nuestras vidas? Ahí viene toda nuestra información. Porque nosotros los hemos dejado. Cada quien tiene que tener su propio criterio y decir, ¿por qué me voy a dejar manejar por una persona así? Pero como son masas las que mueven ellos, entonces, pues, ahí van todos, ¿no? Y ahí vamos. Pues sí, está interesante. Es para reflexionar, a pesar de que esto es una sátira, ¿no? Tiene sus chistes y precisamente así se tiene que hacer este tipo de temas para que de alguna manera, pues, se vean como, así no se tome tan en serio en un principio. Pero si eres una persona inteligente, creo que captas el mensaje claramente de que eso es lo que está sucediendo, ¿no? Todo se trata ahora de dinero, ya no de personas. No les importa a la gente. Les importa a la gente que ayuda o a las empresas que ayudan. Siempre ven su conveniencia, ¿no? De a ver cuánto va a... Yo puedo ganar con esta campaña limpiando este océano o este río. Si ayudo, si meto máquinas. Posiblemente sí, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es muy importante. Y sobre todo el teatro que siempre ha sido Estados Unidos, ¿no? De que siempre manipula como si ellos fueran los héroes. Como si ellos fueran los que se llevan todo el crédito. A pesar de que otras naciones, pues, están realmente sin tanto ruido. Tratan de hacer algunas cosas buenas, pero finalmente siempre acaparan los reflectores de Estados Unidos también, ¿no? Sí, ya no hay conciencia, ¿no? Del daño que le haces a las demás personas. Siempre están viendo sus intereses propios. Ya no hay esa... ¿Cómo se dice? Empatía. Empatía con la gente de ver la necesidad de otras personas y... Primero ven su bien. Dicen, a ver, bueno, yo puedo ayudar, pero ¿qué me vas a dar a mí, no? ¿Qué me vas a dar? ¿O en qué me va a ayudar esto, no? ¿En qué puedo ayudar al mundo? O sea, primero todo lo que yo pueda sacar. Es muy triste ver esa situación porque ya no hay amor por las demás personas. El respeto por los animales, por las personas, por tus mismos familiares, a veces no hay esa... La falta de empatía hacia la misma raza humana. Sí, y es muy triste ver a la gente así ya como robots que se levantan y nada más están así con su celular y ya no hablan contigo, ya no te ven. Ya no es como antes que te podías enamorar en el camión, ¿no? O algo así en la parada. Pues sí, pues vienes ahí. Ya vienes ahí en el celular. No, pues ya si ves al amor de tu vida y no sabes por qué estás aquí. Hay que tener un equilibrio. Los aparatos realmente, todo lo que es la tecnología, pues nos ayuda mucho. Precisamente estamos ahorita haciendo un video con una cámara, obviamente, con un micrófono y las redes sociales también ayudan a difundir mensajes positivos. Pero a veces no tenemos equilibrio y utilizamos para banalizar todo, para ver simplemente cosas que nos hacen reír, que nos dan dopamina por un instante. Pero no compartimos cosas que son realmente importantes o simplemente a esas cosas que son realmente importantes no las apoyamos, no le dejamos un like a esa persona, no compartimos y precisamente pues esas cosas se van perdiendo, ¿no? En fin, pues Don't Look Up es algo así como tápate los ojos, no veas lo que está sucediendo, tranquilo, no va a pasar nada a pesar de que la tierra se destruya en tan solo seis meses. Lo que más me gustó es que no se queda ahí la película y afortunadamente nos deja un gran mensaje al final de ocuparte del momento presente, ¿no? A pesar de todas las cosas, de pues todo lo que tenemos enfrente como las personas que queremos, como esas pláticas que realmente valoramos en Navidad o con personas que queremos. Y que no necesitamos esperar a que llegue un momento especial, sino que lo podemos hacer en cualquier momento y que reaccione el mundo, ¿no? En un momento así, tan fuerte, que solamente así reaccionamos, más bien, cuando vemos la catástrofe enfrente, como en los terremotos, como en los tsunamis, que la gente se une, ¿no? Ojalá esto, esta empatía, esta conciencia pudiera ser pues todos los días, ¿no? Y que pudiéramos saludar a nuestros vecinos y poder apoyarnos los unos a los otros y de alguna manera valorar a aquellas personas que pues realmente están frente a nosotros, ¿no? Y no solamente pues irnos con el like y con las personas que son virtuales y que a lo mejor ni siquiera conocemos y que a veces le ponemos más atención a nuestro trabajo. Hay gente que trabaja y trata mejor a las personas con las que está trabajando en vez de a su familia, ¿no? Candil de la calle, oscuridad de su casa. El mensaje está que perdones y no vivas con ese rencor de que me hizo o me dijo porque es una pérdida de tiempo que al final te vas a arrepentir si estás perdiendo tu tiempo, que el tiempo es valiosísimo. Hay errores que de alguna forma se pueden perdonar, ¿no? Que todavía son perdonables y que puedes seguir adelante. Y también arriesgarte, habla de arriesgarte, fíjense, a una nueva relación, algo nuevo, algo diferente. Entonces, cuando a lo mejor ya no tienes miedo a nada. Ahí está la opinión de esta película. ¿Qué calificación le pones? Un ocho. Un ochito. ¿Un ocho? ¿Por qué? Pues porque el final. Bueno, no podemos spoilear. Bueno, el final. No podemos spoilear. A mí sí me gustó todo. Hay escenas poscréditos. Chequen las dos escenas poscréditos que hay. Están interesantes y como es una sátira, como les digo, muchas cosas. Hay bastantes cosas interesantes ahí que se están burlando de la vida, de cosas que están sucediendo actualmente. Pues vale la pena. Las actuaciones son muy buenas. La verdad, las actuaciones son muy buenas. Está entretenida de principio a fin. ¡Híjole! Don't look up. La vería de nuevo. Yo creo que esas películas son de estas que están en los premios Oscar y todo, pero que sí se van a llevar premios, pero que no sé si la volvería a ver. No sé si la volvería a ver, pero creo que vale la pena verla definitivamente. Echarle un ojo. Igual yo le voy a poner un ocho, un ochito a esta película, cómo no. Y pues bueno, te la vas a pasar bien. No es la mejor sátira de todas, pero está interesante y sobre todo por los actores. Y el mensaje que lleva y para que lo pensemos más, ¿no? Antes de seguir con este mundo tan vertiginoso que llevamos. Claro. Muchísimas gracias Cyber Souls Gamers y cinéfilos. Pasen un excelente 2022. No olviden, por favor, compartir. Y manita arriba. Manita arriba. Suscríbanse al canal. Está ahí abajo. Y pues obviamente activen la campanita también. Pues hagan todo lo que ya saben para que sigamos haciendo todos estos videos. Gracias a todos aquellos. Ya somos más de 12,400. ¿Cómo ves, ma? Manita arriba con más razón. Compartir. Hay que ver los videos. Sí, claro. Hay que activar esa campanota, ¿eh? Claro. Yo les deseo un año muy próspero, sobre todo con mucha salud, mucha conciencia de lo que estamos haciendo con nuestro planeta. Y con nuestras vidas, ¿eh? Pues ahí está. Palabras de mi madre sabias. Mucha conciencia para todos ustedes. Cuídense mucho. Que la unipresencia esté con ustedes. ¡Chau, bye! Gracias. 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 Gracias.